Éramos los primeros comediantes, varios comediantes, Grego, Nico Detrás Sí, nombraste a varios, que hacíamos videos y también éramos mirados de forma extraña de comediantes de una cama anterior, en la que nosotros éramos medio los bobbies que hacíamos videítos. Yo tuve todo un proceso de ir a barcitos chiquitos, donde me equivoqué, en lugares donde no me veía nadie. Y entonces tuve cinco años, por decirte algo, de ganar experiencia, de pifiarla, de equivocarme, hasta, como te dije, al séptimo año, llegar a un teatro grande y llenarlo. Yo hago una pregunta en el teatro, porque un poco indago sobre estos temas. ¿Qué preguntas? No, no, pregunto, a ver, alguna vez te fueron infieles a la gente, para que vote, qué sé yo. Y no baja del 60%. Si 60% de la población se lleva puesto el marco de la puerta, estaríamos debatiendo en subir el marco de la puerta, ¿no? ¿Tú? Bien, de luna al 10, que también está. Mi viejo, mi viejo decía ingeniero, y los ingenieros que... Ah, lo trae para hacer acá, mirá. Hola, hola, hola. Bienvenido, Juan Pigón. Muchas gracias, ¿tú bien? Compartimos apellido. ¿En serio? Pero lo escondés. Sí, porque yo te he escuchado varias veces sobre eso. Qué bronca que me da. La gente que no se hace cargo que tiene un apellido común, porque yo soy Juan Pablo González, y lo he dicho en barrio, para mucha gente soy Juan González. O sea, es lo peor que te puede pasar en Argentina a ser Juan González. Claro. Pero bueno, levanto la bandera y me la banco. Vos no. ¿Por qué tengo que levantar la bandera? Y porque está bien, hay que convertir González en algo prestigioso, ¿no? Yo, todos los que González, Rodríguez, todos agregan el segundo apellido. Claro. Yo soy Maite González Pistiner, entonces ocultamos el González, porque es muy común, es verdad. Viste bien. Y se complica a veces, ¿viste? Cuando, no sé, en la vida diaria, en la escuela, González, sí, hay 15, tengo 15. Para hacer un email, para el arroba de Instagram, todo ya está usado. Vos que sos en Instagram. Juan Pigón, pero, y es tan fácil como Juan Pi de Juan Pablo y Gon de González, pero la gente se confunde y pone Juan Pingón, Juan Piñón. Me dice distinto. Piensa que como que es algo artístico, ¿no? Es mi apellido. Juan Piñón. Juan Piñón. A mí igual me simpatiza, primero porque Juan Pi es un apodo simpático, y González, para ser comediante, sí. Yo estudié para DJ, por ejemplo, un año, y DJ Juan Pi González no vende tickets ni por casualidad. Pero un comediante, Juan Pi González, es simpático. Y jugás con eso. Y en tu época de DJ, ¿cómo te ponías? No, no, no. No me presenté, pero igual las veces que toqué en algún lugar y había una pantalla en la que había que poner, a Juan Pigón pusieron también. Claro. Qué sé yo. Hablando de Instagram, a mí me gusta tenerte acá, porque sos como de la primera generación de Instagramers junto con Belulusius, Gregor Rosselló. Somos esa generación que ya estamos como, mira, chiquito, vení que yo te enseño cómo funciona esto. A nada de jubilarnos odiando a las nuevas generaciones. Tengo 18 años y 4 millones de seguidores en TikTok. Y digo, ¿cómo? Yo hace 10 años estoy haciendo videos. Yo que lo sigo. No, no, es increíble. Igual celebro. Es todo. Yo viví también esta etapa. Ahora te dejo que me haga la pregunta porque... No, no, la pregunta es esa. Pero éramos los primeros comediantes, varios comediantes, Gregor, Nico de Trasí, nombraste a varios, que hacíamos videos y también éramos mirados de forma extraña de comediantes de una camada anterior en la que nosotros éramos medio los bobbies que hacíamos videítos. Porque la camada anterior hacía stand-up tradicional. Solamente, claro, solamente. Por eso digo, ahora que nosotros odiamos la camada que... Ese ritual de estos que hacen, que no son... Bueno, esa es la leyenda. Pero sí, de los primeros, que en mi caso particular siempre fue en pos de que la gente me conozca y venga el teatro. Donde siempre digo, está mi mejor versión y a lo que me quiero dedicar toda la vida, no hacer videos. De hecho, ya casi que no hago. Debería volver, pero en un momento abandoné. Pero era el volanteo virtual contra el volanteo que yo hacía cuando estuve cinco años en el paseo de la plaza en una salita y estábamos dos horas antes convenciendo a la gente, repartiéndoles panfletos de que nuestro show era el mejor. Claro. Bueno, las redes sociales vinieron a que... ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo te abriste Instagram? Uf. ¿Cuándo me abrí Instagram? No, Instagram siempre, desde que apareció, nada más que antes era fotito de la comida. Sí. Fotito de viaje. Y después en un momento empezamos a ver que los comediantes afuera empezaban a hacer videitos. En ese momento era Combines, creo, la aplicación. Sí. ¿Cuántos años tenés? 36. ¿No se nota? No, bien, bien. Después hablábamos de tu rutina facial. Y bueno, y de repente empezamos a hacer videitos acá, que en ese momento Instagram permitía solamente 15 segundos. Entonces, por eso... O sea, llegaste a la... ¿Venís de la etapa de los 15 segundos de Instagram? Vengo de los 15 segundos. Del origen de todo. Hoy ni una historia son 15 segundos. O sea, era todo... Que para mí está mal igual eso, ¿no? Hacer historias de un minuto. Yo las hago y... Vale, antes era mucho mejor, escueto. Sí. Te exigía... ¿No? Este... Sí. Y bueno, Y de a poco... ¿Te metiste? Me metí y fue muy progresivo, afortunadamente. Bien. Nunca hubo un salto así de un día para el otro. Que hoy ocurre. Que hoy ocurre y me volvería loco por ahí si no hubiese sido progresivo. Agradezco que haya sido progresivo. Tanto el aumento de seguidores como el aumento de convocatoria en el teatro. Pero todo fue muy paso a paso y... Y por qué sentís que no sería para vos esta explosión digital que hoy ocurre mucho, ¿no? Y porque habiéndolo vivido progresivamente, por momentos digo, uff, no sé si me copa tanto, no me quiero imaginar de un día para el otro. La ansiedad... La ansiedad, el hecho de, no sé, viste, que te convertís como en un fenómeno, hay muchos casos de eso. Siento que está bueno ir preparándote a poquito, ¿no? Y tenés que estar un poquito más... Porque yo me perdería, digo, por ahí me la creería más o, viste, que te podés marear. Sobre todo si te agarran más de joven. Tal cual. Ahora ya capaz que estoy más preparado. Si tiene que venir, que venga el salto. Pero sí, la exposición, la gente saludándote y todo, agradezco que hayas sido de poquito. Sí, y aparte porque una cuestión que escucho mucho en este ciclo es que no sé si es tan difícil llegar, sino mantenerse. O sea, de un día para el otro te puede seguir mucha gente más hoy en día con los algoritmos tan extraños que cambian todo el tiempo. De un día para el otro tenés dos millones en TikTok. Ahora, ¿qué haces con eso y cómo lo sostenés en el tiempo, no? Sí. Y creo que vos has podido, o sea, tenés 36 años, estás... ¿Hace cuánto tiempo generando contenido? Hace... Bueno, hace 14 que hago stand-up y contenido debe ser hace 12. Bueno, o sea, es un montón. Entonces, en ese sentido, creo que el secreto está ahí. No sé si es la cantidad de millones que te siguen, sino poder sostenerlo en el tiempo. Bueno, yo en un momento estaba estancadísimo. De hecho, ahora agarré otra meseta. Pero como ya tuve una meseta, esta meseta no me molesta tanto. Claro. Una meseta en la que no subía seguidores. De hecho, en un momento empecé a bajar y a bajar y a bajar. Pero la convocatoria en el teatro iba en aumento. Y de vuelta, volviendo a lo anterior, a mí lo que me importa es la gente en el teatro, ¿viste? Dice, te duele un poquito el ego porque decís, uy, bajé seguidor y qué... Pero en el momento en el que te das cuenta que lo importante es otra cosa, en mi caso particular, que es a lo que me quiero dedicar siempre el teatro, no me molestaba. Bien. Entonces, sí, era como, bueno, yo me quiero sostener en este palo. Después, obviamente, activás y haces algo para que la cuenta siga, pero es muy fácil caer en esto de volverte esclavo de los números y ahí es cuando el cerebro te... O sea, vos no te definís como creador de contenido. No. Vos te definís como... Comediante. Comediante que usa las redes sociales para... Total. Comediante que me gusta hacer comedia. De todas las formas habías y por haber. Bien. Arriba en escenario, en plataformas, en una entrevista, digo, donde pueda hacer reír a alguien, yo voy a ser feliz. No, pero en serio, me gusta eso. Y bueno, y obviamente, siempre para mí las... Digo, yo siempre lo dije a algunos, digo, yo no quiero ser el mejor haciendo videíto, yo quiero ser mejor arriba del escenario, quiero ahí que sea mi camino. Y bueno, y las redes sociales es una herramienta tremenda. Y en ese camino de usar Instagram, de usar TikTok, te sentiste como ansiedad esto de, uy, subo un video, mira si no hace reír, mira si no tiene comentarios, mira si me putean. Sí, antes un poco más, hoy estoy más tranquilo en hacer lo que tenga ganas, lo que me divierta. Yo creo que post pandemia también a mí se me generó una sensación de, bueno, si en la pandemia pude resolverlo, ya está. Digo, puedo resolverlo en cualquier otra situación. ¿Por qué hablas de la pandemia? Y porque en la pandemia lo primero que se cortó fue el teatro, y lo último que arrancó fue el teatro, y yo me las ingenié para hacer show de mi casa, streameaba, qué sé yo, digo, todos tuvimos que reinventarnos ahí, obviamente, pero justamente fue una exigencia de, bueno, a ver qué haces en esta situación. Y salí, y entonces ahí como, bueno, sé que a veces puede costar menos, puede costar menos, pero ya la más difícil creo que la pasamos. Tal cual, tal cual. Bueno, a mí siempre me gusta empezar este ciclo hablando de tu trabajo, para quienes quizás todavía no te siguen, pero ahora sí quiero ir al Juan Pigón pequeñito, porque entiendo que tenés una vida como, que no viene del palo artístico, y que incluso fue un desafío como salir de lo tradicional, de estudiar una carrera y demás. Contame cómo fue eso. Sí, incluso lo cuento en mi show, digo, mi casa es una casa muy estructurada, mi viejo ingeniero, mi vieja contadora. ¿De dónde sos? Yo nací en Mendoza. Ah, mirá. Pero bueno, mi viejo laburaba en ese momento en una empresa petrolera, entonces nos iban trasladando. De hecho, mi hermana nació en Río Gallegos, yo en Mendoza. A partir de ahí, lo trasladaron a Comodoro Rivadavia, en Chubut, viví en Bolivia, en Neuquén, y ahí me vine acá a Buenos Aires. Bien. O sea que, amigos, tuviste... Por todos lados, tengo el desapego recontralaburado, algo bueno y algo malo. Algo ahí de soltería. Pero totalmente, totalmente. Acuariano. Y con el desapego tan laburado es algo que me cuesta mucho. Pero bueno, sí, mi casa, de hecho, en mi entorno, mis amigos, que yo terminé de colegio en Neuquén, ninguno se dedicaba al arte, no existía eso. La idea. Todos mis amigos son o ingeniero, o abogado, o psicólogo, y para de contar. Entonces, era un salto más largo, me parece, que el que tenía que pegar. Era más lejos de mi contexto. Y vine acá a Buenos Aires a estudiar ingeniería industrial. ¿Solo? No, justo a mi viejo también lo trasladaron para Buenos Aires, así que cuando yo me vine, viví con mis viejos un tiempo a estudiar ingeniería industrial en el ITBA. Hice toda la cursada, con un par de crisis vocacionales en el medio, pero bueno, yo también por adentro pensaba lo que quiera hacer, siendo ingeniero lo puedo hacer. Porque yo en un momento hice un test vocacional en el último año de colegio, y me salió primero físico-química, no, primero diseño, diseñar. La creatividad, evidentemente, mostrá ahí. Primero diseño, segundo físico-química, y tercero artístico, que en ese momento yo era como, artístico, ¿de qué está hablando? Ah, no lo tenías en la cabeza. Para nada, por más de que el arte estaba recontra en mi vida, porque me encantaba dibujar, tocaba la batería en una banda, en todos los actos de colegio me hacían actuar o leer, pero... Y te gustaba hacer reír a la gente. Sí, y siempre fui el divertido del grupo, que no es condición necesaria para ser comediante. En mi caso, lo era. Sí. Y espero seguir siéndolo. Y me vine a Buenos Aires, y en la mitad, bueno, evidentemente, seguía con esta incomodidad o inquietud de buscar algo artístico. Estudié guitarra. Mientras hacías ingeniería. Mientras hacías ingeniería. Hice un curso de locución, porque me decían tener buena voz, qué sé yo, hice un curso de locución. Y encontré un curso de stand-up, pensando que era un curso más, que empezaba y dejaba como todo el resto de los cursos. Terminé el curso de stand-up en el 2009, y nada, y me di cuenta que me encantaba. Era por ahí. Y le empecé a dedicar, a dedicar, a dedicar cada vez más, hasta que dejé de cursar, hasta que terminé la cursada de ingeniería industrial. O sea, terminaste la carrera. Terminé la cursada. Me quedaron cuatro finales. Ah. Silencio. Me quedaron cuatro finales. Ahí el papá diciendo... Tenía ese último cuotrimestre, tenía siete finales y la tesis. Rendí tres finales, hice la tesis y me dejé cuatro finales para el llamado siguiente. Ese llamado siguiente era dentro de cuatro meses, pero en el medio yo me empecé a dedicar más a la comedia, porque tenía más tiempo disponible. Empecé a priorizar la comedia. En ese momento me acuerdo que me coincidió en un diciembre, unos llamados para unos finales, y al mismo tiempo estaban convocando comediantes para Showmatch. Hace muchos años atrás. Parece entonces que teníamos que filmar, salía a filmar a la calle, cámaras ocultas, cámaras ocultas de reacción, como viste el confundido de Listorti, que era medio molestar gente en la calle. Y filmé varias, las tenía que filmar, editar, hinchándole los huevos a algún amigo para que me venga a filmar. Bueno, aparte yo en público, arriba en el escenario, hago lo que sea. En público soy más tranquilo, digo, en la calle. Pero bueno, en ese momento había que demostrar que me animaba todo, me ponían calzones en la vereda, era extraño. Y lo mandaste a yo. Lo mandé. Al final no se terminó haciendo eso de contratar para reacciones, para cámaras de reacciones, pero terminé quedando en una que era el peor vuelo de tu vida, donde editaron todas mis partes, y yo salgo atrás así, durmiendo. Pero si buscas el peor vuelo de tu vida de Showmatch, me vas a ver que subo al avión y me quedo así. Porque mi parte la sacaron todas. Tu primera participación. Total. Pero bueno, ahí mi pensamiento fue, rindo el llamado siguiente, cuántas veces voy a tener la posibilidad de entrar a Showmatch o lo que sea. Y así fui apretando posponer con los finales, hasta que en un momento, han pasado dos años y medio, no había rendido ninguno de los cuatro. ¿Y tu viejo qué te decía? Y yo en ese momento también estaba haciendo una pasantía en una automotriz, muy importante. Nada que ver. Me ofrecieron laburo fijo, dije que no, afortunadamente, porque si no, capaz que hoy todavía estoy ahí. Y me decía, bueno, pero agarré un laburo part-time, mi viejo, dale, terminalo, dale. Me decía todo el tiempo, si le pusieras el 10% de energía a los finales, a lo que le pones a tu carrera comediante, ya lo terminás. En definitiva, lo que me estaba diciendo es, mirá las ganas que le pones a lo otro. Pero bueno, él me quería, obviamente, la estabilidad, la seguridad. Los viejos quieren eso, quería que termine la carrera. Bueno, hasta que dos años y medio después de no haber rendido ningún final. Se venció. No, pero tomé la decisión de no hacerlo. Ahora, te faltan un par de finales, pero estudiaste toda la carrera. Sí, sí, sí. La pregunta es, ¿qué es más difícil, ser ingeniero o hacer reír a la gente? Uf, yo creo que hacer reír a la gente, yo nací con algo adentro referido a eso. Tengo ese talento. Después hay que pulirlo, hay que estudiar, hay que perfeccionarse. Y el escenario te da una práctica tremendo. El talento de la ingeniería, no sé si lo tengo. Entonces yo creo que depende lo que traigas adentro. Ingeniería es muy difícil, demanda mucho. Y yo agradezco igual haberla estudiado, porque realmente es una carrera que te enseña a pensar. O sea, te enseña a razonar de una manera metódica, lo que sea, pero te convertís en una persona más resolutiva. Digo, tiene un montón de beneficios. ¿Y aplicás la ingeniería al humor? Total, total. Dame un ejemplo. No, no tanto al humor, pero sino con cuestiones de producción. Digo, yo soy muy chabuela como artista con mis productores. Claro. En el buen sentido. Soy exigente, soy demandante y soy detallista. Y además tengo la suerte de haber pasado por todos los estadios. Desde volantear, hasta armarme el flyer, hasta hablar con los teatros, hacer la pauta. Digo, pasé todo. Entonces hoy me paro desde otro lugar y exijo desde ahí, de que yo ya lo hice. De hecho, no tengo problema. Me he producido solo también y lo logré. Entonces, en ese sentido, la ingeniería sí me dio muchas herramientas. Claro. A ver, porque hay un límite muy delgado entre hacer lo que soñás y hacer lo que soñás porque sos bueno y te va a ir bien. Porque yo creo que si te pregunto a vos, ¿qué mensaje le darías al que te está mirando que, no sé si quiere ser humorista, pero sí puede, lo que sea que está estudiando una carrera tradicional y quiere hacer otra cosa? ¿Crees que tiene que ir sí o sí por eso o cuál es esa señal que tiene que escuchar de, mirá, es por acá? Yo me valoro mucho haber tomado esa decisión. Digo, creo que ahí es cuando Snoop Dogg no sé qué premio gana y dice, me quiero agradecer a mí. Bueno, en algún momento me agradezco a mí haber tomado, porque es muy difícil. En ese contexto que te comentaba, con esa situación de que no existía el arte rodeado, de estar terminando la carrera de ingeniería, todo tan encaminado, decir, che, me quiero dedicar a otra cosa. Pero yo también soy consciente que tuve la posibilidad de que no tenía que salir a laburar en ese momento mientras estudiaba. Mi viejo me pagaba la universidad, digo, me dieron las posibilidades como para frenar y decir, a ver, ¿qué tengo ganas de hacer? ¿Qué me divierte realmente? Hay gente que no tiene ese momento de preocuparse. Y mi experiencia es que termina funcionando. Digo, no hay muchos comediantes, o sea, la mayoría de los comediantes cortaron, abandonaron, se dedicaron a otra cosa. Yo le puse muchísimo porque descubrí que era mi pasión. Intentarlo por lo menos. Mi consejo es intentarlo. Bueno, también hay algo hoy en día, sobre todo, de que tiene que ser ya. Digo, yo tardé siete años en llenar un teatro de 300 personas. Tal cual. Esto va para los pequeños creadores de contenido. Claro, estuve, como te comentaba, estuve cinco años en el paseo de la plaza, volanteando, buscándole la vuelta, escribía tweets que no iban, hacía videos en YouTube que eran malísimos. Todo en pos de haber, y recién al sexto año empezó a haber un cambio y en el séptimo se empezó a notar. Con lo cual, métanle, pero sepan que el camino no es inmediato. ¿Ser gracioso en Instagram o en TikTok te convierte ser gracioso en teatro o en la vida real? No entiendo la pregunta. Bien, porque, a ver, hoy en día tenés mucha competencia. Hay muchos chicos y muchas chicas que se ponen una peluca, hacen videitos de 15 segundos, 30 segundos, y las rompen en las redes sociales, o incluso se ponen una máscara de Instagram y hacen de mujer. La pregunta es, ¿esa persona es graciosa o es la plataforma la que la hace graciosa? No sé, mi camino afortunadamente fue al revés. Yo comencé arriba del escenario y después desembarqué en las redes. Con lo cual, por eso también cuando dicen Instagramer, como que hay mucha persona que la pega en las redes sociales y después se sube al escenario. Lo cual también es recontravaledero porque, de vuelta, debe ser gente que quiere hacer reír en un montón de lugares y el teatro tiene algo mágico. Yo creo que, obviamente, en una red social uno tiene un montón de otras herramientas, la edición, lo que sea, que puede generar otros climas. De hecho, a mí me pasa ahí en la inversa. Por eso no te entendía la pregunta. Digo, yo soy más gracioso arriba del escenario que en redes sociales. Y cada vez me cuesta más ser gracioso en redes sociales porque hace un montón que vengo siendo gracioso en redes sociales y yo como ya está. Quiero descansar de ser gracioso en algún momento. ¿Y en algún momento tenés pensado dejar de hacer contenido en redes sociales? No, bueno, ahora publico segmentos del show y sale desde ahí y trato de hacer algunos videos. Pero también porque, de vuelta, siento hoy, por ejemplo, Instagram es la plataforma que más utilizo. Instagram se tiptoctizó bastante, ¿no? Entonces ya por ahí el contenido más pensado, más armado, mejor editado no funciona. Por ahí es todo lo más real, espontáneo, hablando y bla. Entonces, bueno, por ahí volver a eso. Al formato medio de historia. Pero no, si no, no creo que haya nada seguro. Digo, puede ser gracioso en redes sociales, no ser gracioso en el escenario. Igual ser gracioso en el escenario. Lo que sucede, creo hoy, veo en muchos fenómenos de esto de pasar a las redes sociales al teatro. Que de repente ya tienen tanta convocatoria que el primer paso en un teatro es un teatro enorme, lleno de gente donde la expectativa puede ser mucho mayor. Yo tuve todo un proceso de ir a barcitos chiquitos donde me equivoqué, en lugares donde no me veía nadie. Y entonces tuve cinco años, por decirte algo, de ganar experiencia, de pifiarla, de equivocarme, hasta, como te dije, al séptimo año llegar a un teatro grande y llenarlo. Con lo cual, es más probable que hoy vayas a ver a una persona que tiene muchos seguidores y digas, che, por ahí no es tan bueno. Bueno, pará, es la primera vez y está en un teatro enorme. Entonces, digo, lo que sea que está haciendo, tiene un futuro enorme y está bien. Está arrancando. Porque está arrancando. Nada más que justo le toca arrancar en donde es la llegada de otros, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, puede haber una exigencia mayor con esas personas. ¿Entendés el humor de la nueva generación? Porque viste que es distinto. Es distinto. A veces sí y a veces no. Y creo que está bien. ¿Seguis algún creador de contenido joven que decís, este me gusta? Bueno, Pelado Que, Juli Savioli, digo, sí, esos son, me hacen reír muchísimo, sí. Y me gusta mucho y todo el tiempo estoy pensando, pero, ¿cómo no se me ocurrió si estaba ahí? Porque, de vuelta, yo creo que mi camada nos fuimos complejizando porque en un momento nuestro público, yo hablo de mí, creo que quería cosas como más producidas, más editadas. Y hoy se vuelve a un acting sin ninguna edición, con un título. Pero, che, estoy representando esto y envidio un poco de eso. No sé si sanamente para decir, qué bueno de que el público, de vuelta, está poco exigente. No en cuanto a la... Al contenido. Sino al contenido, porque el contenido es maravilloso. De hecho, estoy diciendo que me vas a reír. Sino a la edición, a lo que haya que hacer. Viste, en un momento yo era como, no, basta de filmar con celular, quiero... Y hoy en día, no importa la calidad de la imagen, no importa la iluminación, no importa. Es como, realmente, se valora lo que está haciendo el artista. Tal cual, tal cual. Vamos un poquito a tu vida, porque tu show se llama Soltero. Y un poco como que esa palabra te atraviesa en redes sociales, en el teatro y demás. Y también los rumores son que te gusta estar Soltero. O sea, como que es un estado que a vos te representa mucho. Me gusta, en realidad, aprendí a disfrutarlo. Como también me gusta las veces que estuve en pareja, también lo disfruté. Creo que hay gente que le tiene un poco de miedo a la soltería. Yo aprendí a no tenerle miedo, a disfrutarla, viajo solo. Soy el tipo más social del mundo. ¿Sos de lo que le gusta ir a comer solo a la noche en un restaurante? Lo he hecho. No, no es que digo, prefiero ir con alguien por ahí, pero he viajado solo y me voy solo a un bar y me voy solo a hacer un tour y me voy solo. Porque también, de vuelta, soy muy sociable, entonces sé que tengo la capacidad de interactuar y de no estar solo. Claro. Porque digo, soltero sí, pero me encanta conocer gente. Aprendo mucho conociendo gente y sí, no esfuerzo ninguna relación por miedo a estar solo. De hecho, charlas con amigos, que no, estoy con ella porque no quiero estar solo. Digamos, sos un tarado. Es un tarado porque primero tenés que aprender a estar solo y después porque estás ilusionando a la persona que simplemente la tenés para no estar solo vos. Una posición egoísta. Tal cual. Yo creo que ahora, hoy en día también, digo, tantos años, ahora se llama Soltero 2.0, pero sigue siendo soltero. El nombre ya hasta me condiciona. Yo en un momento le puse soltero porque estaba soltero, ahora creo que estoy soltero porque... Cada vez es el huevo o la gallina. Sí, el huevo o la gallina, pero sí, la paso bien. Y de las relaciones que tuviste con figuras públicas o no públicas durante tu etapa de soltero, así públicamente, ¿cómo se lo toman? Que hagas chistes sobre la soltería y demás y quizás estás en una relación. Y al principio no había conflicto, después había conflicto, sí. ¿Por ejemplo? Y no, esto ya no me divierte. Y era como, bueno, lo digo en el escenario, es como... Aparte yo siempre jugué un rol de... Justamente este rol de soltero, pero que... Que retruco, ¿no? Si alguien me dice algo, en un momento incluso había un código en el que... Por ahí, no sé si en serio o no, pero por ahí alguna chica me decía cualquier barbaridad en Instagram, yo sacaba un print y jodía con eso. No me ofendía, como, ay, mirá lo que me están diciendo, me tratan de objeto. No, era como... Y yo por ahí hasta retrucaba. Sí. Claro, en un momento cuando estaba en pareja, ese humor era como, pero... Digo, es lo que vengo haciendo, construyendo, no tengo la intención de hacer nada, simplemente, digo, sería raro que... Ahora dejó de, digo, dejó de hacerlo, digo, es parte de mí. Y te recriminaban esto de, no te pongas a seducir en redes sociales, aunque sea un personaje, porque a mí ya no me gusta. Y un poco, un poco sí. Y cómo lo encaraste. Chau, chau, adiós. Soltero 2.0. Y es raro, no sé, escuché alguna frase alguna vez que te gusta el rockero, pero al año le quiere cortar el pelo. Y, no sé, digo, de vuelta, para mí, me alarma, yo me despierto a esta hora. 10.45, señores, señoras. Me cuento muy tarde, soy muy noctámbulo. Ah, bueno, ahora hablamos de eso. No, bueno, hoy estoy acá, lucido, me cuesta mucho la mañana para ser divertido. Ok. Pero, no sé, traté de negociar lo más que pude y en un momento, bueno, sí, me doy cuenta que... También, como, volviendo un poco a lo de antes, me costó mucho dedicarme a lo que me dedico. Y para mí es algo muy importante, digo, mi laburo, mi pasión, es mi... Tu hijo. Mi hijo, es mi proyecto más grande. Más que una pareja. Más que una pareja. Y siempre lo va a hacer. Hoy, con 36 años, sí. Por ahí cuando tenga 60, ya está, ya hice mi carrera, todo, digo, lo cual no es que una cosa a la otra. Yo, obviamente, voy a tratar de que convivan, todo. Lo mismo, yo, cuando tengo una pareja, no le voy a exigir, che, no me gusta que estés en paños menores porque estás en pareja. No, al contrario, te voy a incentivar. Bueno, qué sé yo, es mi postura. Y te proyectás así, en familia, con hijos, o es algo que ni siquiera pensás. No, 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 lo pienso, lo pienso sobre todo porque miro para el costado, todos mis amigos están con pibes. Ya están pegando a la vuelta, ya están separando, ¿no? Ya están... ¡Yo te avisé! Ya están volviendo al grupo de vuelta y yo siempre me quedé acá, chicos. Pero... Pero... Pero sí, obvio que lo pienso. Me coparía. En un momento destrabé con esto de dejar de tenerle miedo a estar solo, destrabé, no sé si fue Marley el que me hizo destrabar o quién, pero digo, che, si en algún momento quiero ser padre, lo voy a hacer, ¿no? Como... Esa posibilidad, digo, ya está. Existe el camino de conocer una pareja a tener hijos y existen otros caminos también. Totalmente. Entonces, destrabé esa idea de que sí, me veo con una familia. Justo ayer contestaba unas preguntas y era esa. Y decía esto de que me puedo juntar con una mujer que tenga hijos. Digo, existen mil posibilidades de formar una familia hoy en día. Entonces, estoy abierto a eso y no solamente haré, no, quiero que tenga mi ADN, no sé. ¿Has salido con mujeres que te escribieron por DM y...? Sí, escribo. Lo haces, escriban, escriban, están abiertos. Están abiertos los redes. Sí, obvio. Es como... Me parece... Es como un rockero alguna vez con alguna que escuchó tu música y sí, digo, cada uno tiene sus herramientas. Sí, pero ¿cómo es ese paso a paso? O sea, como te escribe una... Te hago esta pregunta porque haces un show que se llama Soltero. O sea, es como algo que... Total, está todo dado para que suceda. Está todo dado para que suceda, ¿entendés? O sea, no es que me estoy rebuscando mucho. Te escribe una chica, solicitud de mensaje. ¿Vos qué haces? ¿Vas a su perfil? Sí, obvio, sí. Sí, hay mucho de perfil privado que digo, no me digas que tengo que seguir. ¿Y seguís? Y a veces sí, empiezo a hablar si veo que la charla está buena. ¿Y cuál fue el mejor encare que te han hecho? El mejor encare... No, no sé. No, no sé. El mejor encare... No, no, la verdad que no sé. Pero algo que te hayan escrito que decís, esto me gusta. O sea, fue original porque de tantos mensajes que te deben de llegar, decís, bueno, esta piba fue original al menos. A ver, si me hace reír, ya me divierte. Yo trato de conectar siempre desde ahí. ¿Y terminaste de novio con alguna persona que te escribió? No, no. Tuve una relación con una chica que no terminé de novio. Fue algo, un híbrido, pero que me veía mucho. Y ella de Rosario, hace muchos años. Y se vino para acá y compartimos un fin de semana y fue como explosión. Y fue, che, qué onda esto. Y nos volvimos a ver otro fin de... Y después nos fuimos a vacaciones juntos, pero así muy esporádico. Y en un momento, el soltero... Mi problema, entre comillas, para mí es una virtud, es ser sincero con las personas. Hay mucho juego a no ser sincero. Yo soy sincero y a veces digo, che, estoy para esto, me pasa esto, quiero esto, esto sí, esto no, esto... Bueno, y la otra persona... ¿Y para qué estás? ¿Elige o no? Y tengo varias... Requisitos. No, no, requisitos no. Digo, yo creo que, no sé, me replanteo muchas cosas, la monogamia, me replanteo varias cosas. Relaciones abiertas. Relaciones abiertas me suena extraño también, ¿no? Me suena a un kiosco 24-7 de paz el que quiera, que tampoco lo veo. Yo estoy instalando un concepto que es monogamia flexible. A ver, escuchemos atentamente, por favor. Es que es un poco sincerarse, creo, monogamia, digo, hoy no me veo, no sé, si hablo, no sé si amorosamente, calculo que sí, porque es difícil enamorarse, como para enamorarse de varias personas, por eso digo, el poliamor lo veo muy difícil también, digo, es difícil enamorarse de uno, me voy a enamorar de cinco. Pero sincerarse un poco con tu pareja, decir, che, no sé, a los cuatro años de pareja, decir, che, mirá, pasó esto. ¿Hace falta saberlo? Estoy de viaje y... Y porque creo que el conflicto está en el engaño, en la traición, entre comillas, en decirte, no, sos la única en mi vida y de repente, ahora si yo te digo, che, mirá, sos la que más quiero en mi vida, pero me pasa esto, o me puede pasar esto, y quiero que seas la persona de más confianza tengo y poder contárselo y ver qué hacemos, me parece que por lo menos ahí ya no hay engaño. Después la otra persona dice, no, no, no me copa este sistema, o no, me voy. Sí, prefiero no saber nada y el día que me entero se arman, nos revoleamos cosas. Yo prefiero evitar la parte de revolearse cosas y decirte, che, me pasa esto, ¿qué onda? Y a vos te gustaría o te bancarías que tu pareja te diga, che, me fui de viaje dos días con amigas y pasó esto. Y me parece que de vuelta, está priorizando sinceridad, está priorizando no traicionarme, está priorizando cuidarme en el sentido, tampoco es, a ver, mandame un video de cómo estuviste con otro, tampoco, pero me parece que lo otro no funciona, estoy viendo, no sé, a mí me parece muy loco personas que se separan y pasan del amor al odio, y para mí tiene que ver con eso, con que en algún aspecto no fueron tan honestos, tan sinceros, entonces, claro, la traición, la desconfianza, todo. Ahora, yo te planteo esta regla del juego, no la has aceptado, bueno, listo, pero no hay conflicto, no te mentí, no... Entonces... Sí, sí, evidentemente la monogamia está de alguna manera rota. Hay gente que sí le funciona, hay gente que sí le funciona. Y yo hago una pregunta en el teatro, porque un poco indago sobre estos temas. ¿Qué preguntas? No, no, pregunto, a ver, alguna vez te fueron infieles a la gente, para que vote, qué sé yo, y no baja del 60%, no baja del 60%. Entonces, digo, es algo muy evidente, digo, si, no sé, si 60% de la población se lleva puesto el marco de la puerta, estaríamos debatiendo en subir el marco de la puerta, ¿no? Ahora, 60% de la población es infiel y estamos todos sin la monogamia, lo que funciona, es raro, me parece que hay una hipocresía generalizada. Ajá. Y es un poco como la democracia, no hay un sistema mejor. Para mí, dejar de instalar sistemas en algo que es tan particular de cada pareja, eso es un gran principio. Tomen nota. Y si se te acaba el temita del humor, podés ir por coaching de pareja. Sí, soy muy bueno aconsejando, muy loco, porque es real, soy muy bueno escuchando amigos y aconsejando un tipo que no está en pareja casi nunca de su vida, ¿no? En toda mi vida estuve dos años de novio y fueron un año con una persona y un año con otro, ¿no? En 36 años. Pero, pero bueno. ¿Conviviste? No, no llegué a convivir. No, no, no llegué a nada, porque un año y un año, no llegué a nada. Ajá, bien. Pero bueno, siento que por ahí estoy equivocado, pero así es como me cruzo con alguna ex o alguna persona con la que estuve algo más y me saludo y está todo bien. Y nadie me odia. Nadie te odia. Bien. Bueno, vamos un poquito a... Salgamos de esto. Y si quieren ver más, vayan a verlo al teatro. Pero sí, tema redes sociales, porque viste que hoy en día se habla mucho de la ansiedad, como que somos una generación, nosotros quedamos afuera de esa generación, pero la nueva generación es como una generación de cristal, que no se puede decir nada, que no se puede hablar de esto porque ya ofendés a una minoría. ¿Cómo trabajás esto con el humor? Yo hago un proceso muchas veces que es cuando escribo un chiste, lo malpienso. Trato de malinterpretarlo. Digo, esto se puede malinterpretar porque yo estoy muy seguro en la intención con la que digo las cosas, pero bueno, la puedo pifiar igualmente. Entonces, en el momento en el que veo que malinterpretándolo se puede generar algo, trato de evitarlo. La puedo pifiar igual. ¿Qué sé yo? Yo creo que un poco antes a los comediantes se nos juzgaba un poco más. Ahora se calmó un poco. Se empezó, de hecho, hay cuentas de humor negro que son recontravirales. Antes era como... ¿no? Y después las generaciones de la ansiedad y eso... Yo creo que lo tenemos y no lo... Como no es parte de nuestro crecimiento, no lo vivimos, me digo que estamos de grande ocultándolo. Como no, esto no es ansiedad, esto es hambre. No, no sé, digo, pero... Sí, 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 sí. Y las generaciones más chicas... Lo sinceran. Sí, claro. Se criaron viendo casos de ansiedad y todo, entonces ya lo toman como parte y lo exponen y lo... No sé cómo decirlo, pero transitan mucho más abiertamente que nosotros que... Total. Por ahí lo ocultamos o no nos permitimos. Última pregunta que te hago porque, bueno, sabes mucho de redes sociales porque hace mucho que estás en esto y podrías hacer una masterclass del tema. No sé, porque como va cambiando todo que... El tiempo te da. ¿Cómo vivís esto del boom del streaming? Y ahora todos quieren hacer streaming, humorista, de todo tipo de figuras. Lo vivo de afuera, por el momento lo vivo de afuera. No, creo que es otra forma de comunicar, digo, como todo. Cambia, cambió el lenguaje, las redes sociales cambiaron el lenguaje. De hecho, en lo que a mí me concierne, que es el teatro, hoy en día todos los shows son interactivos porque las redes sociales hicieron que los artistas interactúan constantemente con su público. Entonces sería raro que en el teatro no interactúen. Entonces se abría esa puerta. Y el streaming es lo mismo. Es poder estar más cerca de tu público, poder generar algo más coloquial, digo, algo más que vino para mí de las redes sociales, que vino de poder... ¿Te gusta? ¿Lo mirás? No lo miro. ¿Ninguno? Miro los clips en Instagram. ¿Y por qué no lo mirás? Porque no tengo la costumbre. Igual me divertiría por ahí, pero también hay algo en mi ser que dice, lo bueno lo van a poner en redes sociales. Entonces lo voy a ver ahí. Y digo, estoy atento, digo, veo muchos clips. ¿Y harías streaming? Pero no me pongo de fondo. Sí. ¿Harías? Sí. Sí, me copa, porque también yo creo que es una faceta que hoy en día no la tengo desarrollada. Esto, más de vuelta, lo coloquial, lo diario, en otro contexto, donde sé que soy divertido también y que, digo, con mi grupo de amigos, con todos, soy el que genera risa. Entonces estaría bueno demostrarlo ahí. No estoy para algo diario por ahí, porque... Te despertás a las 10.45 de la mañana. A las 10.45. En un momento había una leve propuesta, se esbozó una leve propuesta de algo a las, no sé si era a las 7 de la mañana, de 7 a 10, algo así. ¿Te dijiste no? No. Lo charlamos, después terminó en la nada, pero era muy difícil. Así como también me propusieron hace poco que también terminó en la nada, pero una conducción de un programa para un canal que iba de una, de una 5 o de una 4. Y ahí dije, esa puede ser. Soy noctámbulo, vamos. Ok. Ahora, a la mañana, no me llamen. Pero no, lo diario también por una cuestión de que yo los fines de semana giro. Claro. Entonces yo el lunes estoy volviendo a algún lugar, digo, entonces algún día, un lunes dame de descanso. El lunes es mi domingo, generalmente. Entonces, por eso. Y también porque me dedico en parte a la comedia para no tener una rutina. No me hagan volver a ver. Pero sí, siento que tengo mucho para aportar ahí también. Y que podría funcionar. Bueno, Juanpi, muchas gracias por este ratito. Gracias a ti. Un placer. Igualmente, gracias. González.